Walk into my hood, Dios mío, Dios mío Walk into my hood, Dios mío, Dios mío Walk into my hood, Dios mío, Dios mío Sal y Dios sabe que es un testigo Checkin' my cars oil, now I gotta go defoil Struggle, hustle, start to boil Some chains, some niggas, only some rake What's been soil, flippin' grows, pollo, pollo Dominicano soy yo, déme hablar un poco Hablando mierda como topo, reba hasta llegó a loco Hopa, hopo, como promo, tigres contra palomo Dame plata o plomo, tú estás malo pa' la foto Basqueando, joseando solo, yo no ando solido Hago lo mío, bendiciones, pobre y rico Paqueteando, dando lío, molos calientes, dale pesito Pollo llegando frito, ciego, taino Cali fuera de un canito, quesito Fry, patino, frito, getting cheese like Cheetos Welcome to my hood, soy peito, Dios mío Todos by my hood, welcome to my hood, Dios mío Welcome to my hood, welcome to my hood, Dios mío Welcome to my hood, welcome to my hood, Dios mío